Lectura de antología literaria. Relatos amazónicos. Cuarto grado de secundaria. Habla la ayahuasca. Había caminado desesperadamente, sus pasos habían dibujado su rastro en el incandescente polvo, y con cada golpe lograba escapar sólo para aventurarse en una huida hacia donde el viento le llevaría. El sol azotaba con una furia desconocida, inexplicable. Se detenía, y no recordaba desde cuando había caminado, en qué momento su mundo se había desvanecido. Era como si el suelo hubiera calmado su sed implacable con tanta agua, con tanta vida. Recordaba con claridad aquel río, volvía a buscarlo con la mirada, pero no, ya no estaba en el murmullo de las aguas ni la brisa fresca, sólo el cauce estéril mostraba su desnudez. Aunque dudase era el cauce. Estaban las piedras que un día vio acarriciadas por las olas y el manso remanso de las aguas que ahora parecía sometido a una perpetua tortura, a la hoguera tormentosa del sol, que era el único soberano de los cielos y de su universo. Quería gritar, pero el grito se ahogaba y se resistía a ser escuchado. Quería escapar, y tendía su mirada suplicante hacia todos los horizontes y la monótona monocromía, y el silencioso páramo parecía nacearle. No había duda, ahora su mundo se resumía en un desierto inhabitable e inevitable. ¿Pero la casa de Isan? ¿Pero el camino transitado por donde solía ir de pesca? En ese momento recordó que ese camino cruzaba cuatro veces aquel río hasta su casa. Lamentablemente su rostro cobró vivacidad y se hizo más humano. Claro. ¿Cómo no lo había pensado? Su casa. Su casa estaba junto a la desembocadura de aquel ahora inexistente río, y junto a ella estaba el río más grande, ya no había duda, tendría que haber algo de agua para calmar su sed. De repente, su fuerza casi extinta comenzó a cobrar forma como si viniera de alguna fuente desconocida, era esa fuerza que sólo la esperanza a veces suele darnos. Levantó los pies con vehemencia, sacudió todo su cuerpo en un primer paso, echó a correr. Ahora todo parecía el n como explicarse, dónde había ido a parar tanta agua. ¿Dónde estaba su casa? Ya de rodillas, agónico, dirigió su mirada al lugar donde alguna vez existió una poza, y descubrió que la fuerza del agua había labrado extrañas formas en las rocas. Empezó a arrastrar su cuerpo sobre la arena y sobre las piedras abrazadoras. A medida que se acercaba creyó descubrir un abismo, entonces se dio cuenta de que aquella poza era más profunda de lo que había imaginado. Fantasmales recuerdos le sobrevenían. Se dibujó en su memoria aquel día en que su canoa fue devorada por las olas, y desesperado vio las manos agónicas y suplicantes de su pequeño hermano que eran arrastradas por los remolinos de la muerte. Por un instante pensó que encontraría a su hermano en la profundidad ahora descubierta. Casi en un último intento se lanzó hacia el borde. Todo parecía un al escogido para él por alguna divinidad de su mundo, que reclamaba alguna plegaria olvidada. Tendió con fuerza su mirada hacia el cielo, y ahora hasta el cielo parecía perder su color. Volvió a mirar la profundidad de lo que fuera la poza, y vio como en un espejismo el cadáver de un árbol añoso, petricado, levantando sus ramas suplicantes hacia el cielo. Parecía eternamente varado, eternamente anclado. En todo caso, él también tenía la forma de aquel árbol. Su cuerpo calcinado quiso levantarse. Sus intentos inútiles lograron arrastrarlo, y de pronto se vio rodando hacia la profundidad de la cima. Había buscado su propio calvario junto a la forma de aquel árbol, estiró las manos más suplicantes que nunca. Como en recuerdos extraviados traídos por el viento se vio cortando un árbol, aquel mismo árbol, cerró los ojos, pensó en los suyos, pensó en Isan, su amada, pensó en todos, quiso arrancar un último grito, y en aquel grito sin eco se escapó para siempre su existencia. Finalmente todo había terminado, el sol había vuelto, el agua, los árboles, los pájaros. Yalico había tomado la ayahuasca, y este alucinógeno le había mostrado de manera profética su propio mundo. Yalico entendió que debía cuidarlo. Recordó que días atrás había cortado un árbol para hacerse una canoa, y que soberbiamente también había cortado otro sin motivo. Ahora entendía que el hombre tenía que vivir en completa armonía con la naturaleza. Este mensaje fue la prédica que dio a sus descendientes, y es la prédica que nosotros también debemos aprender. Gadomar Reategui Ramírez.